La verdad, una vez más la comunidad del Departamento de Unión demuestra organización, compromiso y trabajo en equipo de diferentes colores políticos, todos los intendentes reunidos en una misma mesa articulando con funcionarios del gobierno provincial, como lo plantea nuestro gobernador Martín Yarjora, que los funcionarios vengan al interior del interior, vengan al territorio y puedan articular políticas públicas con los intendentes, los jefes comunales. La verdad es muy importante, tuvimos la presencia de la Ministra Liliana Montero de diferentes funcionarios, tanto de agricultura, de juventud y de salud, o sea, una amplia cartera con diferentes temáticas abordando problemáticas concretas de cada una de las comunidades del Departamento de Unión. Así lo plantea el gobernador Martín Yarjora, que los ministros, los funcionarios de toda índole y de todos los ministerios de la provincia de Córdoba estén cerca de la gente y estar cerca de la gente significa también estar cerca de los intendentes que son el primer mostrador que los vecinos requieren cuando tienen algún problema y de esta manera podemos llevar adelante políticas públicas y solucionar cada una de las cuestiones que van surgiendo en diferentes comunidades. La comunidad del Departamento de Unión demuestra solidez, eficacia y articulan todos los colores políticos pensando en el bien común del Departamento. El objetivo es que Martín este mes esté visitando el Departamento de Unión, haciendo hincapié en la cabecera del Departamento y recorriendo algunas otras ciudades del Departamento, ni bien nos confirmen la fecha, va a ser importante la segunda presencia del gobernador porque recordamos que estuvo en Belville el primer día de gestión, el primer día de gestión trayendo soluciones concretas, tanto a los bomberos como a diferentes instituciones de Belville. Así que para nosotros es muy importante poder contar con el acompañamiento del gobernador y por supuesto que los intendentes puedan intercambiar sus opiniones y ver cómo solucionamos diferentes temáticas en el Departamento.